¡Hola amigos! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ustedes son bailarías profesionales? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Dale, Marce! ¿Cómo les va? ¿Ahora sabes? Los ojos que tiene esta nena, por favor ¿Cómo te llamas? ¡Qué ojos lindos que tenés! ¿Por qué, Sergio Jorge? ¡Eh! ¿Decí algo? No sé, algo ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí? ¡Claro! ¡Era la última! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirá la foto! ¡Ya!